Cuando AMD volvió al ruedo con Ryzen, se pensó que era cuestión de que se presentara a un nuevo miembro de la familia Athlon. Además de que sí, de por sí los Ryzen ya tienen una buena relación precio-valor. La nueva familia Athlon se llevaría la corona. Se recuerda que hace algunos años, muchos amigos que querían una PC super barata se iban por una Athlon o gráfica Radeon. Es que eso era su fuerte. Cumplían su función y era amigable con su billetera. AMD era el rey de la gama baja. AMD ya lanzó al mercado el año pasado la séptima generación con sus Athlon X4. Pero algo les hacía falta. No eran suficiente competencia contra esos Pentium que casi al mismo precio tenían gráficas integradas y mejor performance de núcleo. Ahora AMD refresca su serie Athlon con el Athlon 200GE. Un procesador de dos núcleos y cuatro hilos, incluyéndole unos gráficos integrados Radeon Vega y haciéndolo compatible con su socket actual AM4. Todo esto al módico precio de 55 dólares. El AMD Athlon 200GE no será un procesador sorprendente, pero sí que es interesante. Para empezar, es de la familia Raving Ridge y está construido en el proceso de 14 nanómetros y es compatible con el socket AM4 y con memorias DDR4-2667 MHz. Además, consume unos 35 watts y llegaría a unos 95 grados centígrados como máximo. Hasta ahí nada fuera de lo común. Son los gráficos Radeon Vega los que realzan más el valor de este procesador, incluyendo tres núcleos Radeon Vega a 1000 MHz que son capaces de reproducir videos a 4K y correr algunos juegos en HD. Lo cual no suena mucho, pero para un procesador tan pequeño y barato es un gran añadido. Aquí es donde puede haber un poco de problemas para el Athlon 200GE, ya que por solo 50 dólares más, se puede conseguir el Ryzen 3 2200G. El cual es bastante más potente y por ese precio extra merece la pena si es que está buscando mayor rendimiento en juegos o multimedia. Sin embargo, el Athlon 200GE está dirigido a PCs super económicas o simplemente a PCs de oficina, así que no debería haber mucha competencia ahí entre la misma marca. Otro punto fuerte es que con un precio de 60 dólares ya viene con un disipador incluido y con un poco de pasta térmica, listo para instalar. Si bien el disipador es bastante sencillo, cumple su función. ¡Suscríbete al canal!